El Yellow, Amarillo Ningüe A ver dónde nos toca, si en la plataforma o en el otro lado Ha entrado, no se ha visto y se ha ido No quiero decir nada El cuarto componente Los rusos han estado extrayendo petróleo en la Antártida durante la última década Os uniréis a otras fuerzas especiales para ayudar a Estados Unidos a controlar la instalación Se espera resistencia rusa Voy a ponerme ahora el... No, espera, se va dejando así Vehículo Ya puedo pedir el MAU Bien ¿Tú estás metido en el MA5? ¿Para desplegar? ¿En el M1? Creo que no No Que yo le he dado a desplegarme con... ¿Con quién? A mí no me he dejado Ah, vale Vale, vale Bueno, pues vamos a ver qué tal funciona esto Uy, que lo pilla, que lo pilla Yo me he subido ¿Qué? ¿Que te has subido? ¿Dónde estás? En el asiento tercero, mira a la derecha Te pone trón y conductor, ni en cara... Ah, sí Claro ¿Tú qué lleva entonces? ¿Con qué dispara? Vale ¿A qué sector vamos? Pues al que se te ocurra Tira, tú conduces O sea... Yo cuando vea algo le dispararé Yo estoy disparando con... algo No sé Vale, vamos a... vamos a pasarle Me mováis tanto que no puedo disparar al helicóptero Nada Pero nosotros disparándolo en el helicóptero Bueno, si le puedo... Le doy a peatones O sea que... Yo le doy a todo lo que vea Me da igual No, que yo nada más que puedo dispararle a peatones Esto no creo que no hace daño a otra cosa Vale, ya estoy viendo aquí, gente Es una de bote de metralla Esto tira metralla Pues ya está, en pantería Tírate Tírate Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo ¡Estás muy loco! ¡Yo! Jajaja, mierda, mierda, mierda Ya, pues yo lo bajo, tío Cuidado que tiene que haber algún tío por aquí Ahí está Vale, uno menos El sector delta ahora está controlado por los enemigos ¿Ya te has bajado? Claro Ahora subiré Ah, vale ¡Uf! ¿Quién? No lo veo Galón de objetivo Ah, mira que bien Va a andar galón de objetivo Vale, eso me he bajado Ahora, yo estoy arriba otra vez Vale Uy, me han quitado el puesto Vale ¿Estás de observador? Sí Ya sabes, tú no chivateas quien viene Estoy intentándolo, pero... Vale, ¿vamos a Alpha? Vamos a donde tú quieras Tenemos que empezar a separarse Los enemigos controlan la mayoría Los enemigos ahora controlan el sector ECO Uuuh, que marea Piri, piri, piri Tarde No Conex, piri No No Se atacan desde el adelante Y yo y yo y yo y yo y yo No ven Yo Yo, dió Yoooo Lo digo, nos han reventado a los cuatro Ja, ja, ja Pero hace otro no estabais con la... Metalleadora Ja, ja Yo no estaba, ya. Yo estaba de... vamos a Charlie que es un hijo de puta a ver, cuatro, silenciador y apoyo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué hay ahí? ya está, ya está, ya está madre mía, el tío saltan todavía ya está, ya está, ya está, ya está, ya he dejado ya tengo un clic delta 1 y la machacamos por la izquierda venga espera, y aquí no hay un coche viene, viene, viene voy, voy, un segundo ay, ay, un coche ay, 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 ya me he muerto voy, un segundo voy para allá a este, si lanza el gancho y me tengo que buscar la aba para volver a ir a ir ¿cuánto te apuestas que muere en poco esto ya ha visto que pasa con la farda mierda está entre los de 4 también se han bajado del nos están quitando foxtrox habría que recuperar estos puntos venga vamos ya estoy aquí en el inicio porque no han quitado los puntos iniciales y allí también hostia no debería recuperar bravo 1 4 1 y 2 y eco que también tenemos aquí ha sido dando por culo que me está disparando desde allí vamos tiene que ver un franco tirado de arriba como se sube de arriba con la cuerda no me gusta el tío de la cuerda venga mátate vaya por dios ahora subiendo ahora sí voy para arriba no tarda como cuatro años en subir sí te estoy viendo ahora voy es que si no ellos empiezan desde aquí y tienen ventaja ha pasado ah que me he reventado el vehículo me lo ha cargado que bien no hay ningún acceso por aquí por el lateral estos desmutas me han cortado la cuerda no hay no hay no hay no hay no hay en serio estoy subiendo me pongo a dispararle a un tío que está bajando y me mata a él a mí antes de yo cosa del warzone digo del warzone del battlefield no hay no llego el sector bravo está asegurado bueno ya por lo menos controla la mayoría de los sectores ¡Margüey! ¡Margüey! es que cuando empezamos no relaje el carro ¡Fuerte! ¿Vos sois por la roca? no yo me teletransportado a ti y me he quedado aquí bloqueado he matado a uno porque tenía vidilla larga y he puesto un aso un tiro tiro de los sectores me estoy quedando tío pues yo voy a tirarme para abajo porque aquí hago poco los enemigos están atacando uno de nuestros objetivos ok no es que cuesta subir que te cagas tío j j ¿qué pasa? desde aquí no veo nada te puedes creer que no le estoy dando ni una me he disparado me he disparado nooo mierda tío es que es difícil eh que estas ahí tenéis que haber reaparecido cuando uy 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 me disparan ... ¿cuando el coño? ¿por qué no le sigo? el objetivo es un poder que se encuentran todo dentro y elito uff me estan dando me siento un plato uff 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 este es en rato Allí, 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 en la cuerda, la cuerda, al final de la cuerda. Ahí, tres. Ahí está, uno menos. Ahí, no, ese es el nuestro. Allí es la base de la montaña, tiene que haber uno. Paso, tío, no paras de moverme el de este con los mierda. Ya está. ¡Oh! ¿Me he disparado? Hijo de puta, está detrás. ¡Uf! Fuera, la mierda. Después ya de chetos hay ahí arriba, eh. No jodas. No, vamos a intentarlo, ¿qué? Venga, vaya a subir. Cuando me vaya a subir, avisadme. Me la pone aquí en la base de la cuerda. Hay otro todavía, eh. O lo ha matado ya. Franco, 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 Franco. ¡Mierda! ¡Qué buquía! Muerte ya. ¡Oh! Me han reventado con un Franco desde allí. ¡Hijo de puta! Desde lo alto de la plataforma. ¿Alguien sabe llevar el helicóptero? Eh, no. Yo lo puedo llevar. Otra cosa es que no estrellemos. Joder, tío. No veo los francotiradores, eh. ¡Uf! Agüita. Venga, están llevando el vehículo. Los de puta. Están atacando un objetivo. Esto está complicado. Nuestras fuerzas están a la mitad. No, 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 no. No, 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 no. Venga, ya. ¿Qué ha pasado? Me ha reventado. Iba a coger la cuerda y me ha reventado uno aquí. Al lado de la cuerda. Me voy a morir. ¿Y el alto está? Voy a reventar. Pero tampoco tenemos... Ahí te he dado. No. ¡Hijo de puta! Cerdas asqueroso. Maldito Franco de mierda. Como me ha visto desde lejos cuando le he dado. Ahora voy a coger un Franco para ver si me lo cargo, tío. Franco tirado. Aquí, ¿dónde está? Venga, hay otro Franco tirado desde Echo. Sí, sí, en Echo hay uno. Preparando, dando por culo. Espera, espera. ¡Uf! Perdón, me cago en ti, eh. El Franco decidió ir con Pancho. Ya se lo han cargado. ¿O no? Sí. Sí, se lo han cargado. Ya, ya hay otro. ¡Hijo de puta! Está allí, está allí. ¿Dónde es la puta nieve? Ahora sí, ahora sí se lo han cargado. ¡Ah, vamos, 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 vamos! Hay otro. Cuidado. Hay más. Uno está en la base de la plataforma y otro está arriba. Acabante baja. ¡Ah, que estamos cogiendo! Ahí hay uno. Viene por la puerta. ¡Uf! No sé. ¡Oh, ya sé! ¡Oh, oh, oh! Me lo he cargado. Hay uno volando, 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 volando. Está podiendo subir. Hay uno en la roca, al lado de la entrada del... Muy alto. ¡Mierda, no, 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 no! Los enemigos están atacando uno de nuestros objetivos. ¿Qué? Me ha reventado. ¡Hijo de puta! A ver, que se ha estado consiguiendo el objetivo, ¿sí que? ¡Mierda! Me he equivocado. Uy, ese. Uy, ese. Me he disparado. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Cuidado que han bajado para eliminar a los que estábamos dándole. Las fuerzas aligadas están asegurando Fox Trot 2. ¿No es la base? No vea, tío. Ya no. Tenemos que empezar a asegurar sectores. Los enemigos controlan la mayoría. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hacemos para subir ahí, tío? El helicóptero se limpia y se sube... Está muy alto. Pero... ¿Qué es lo que han hecho ellos? Pero ahí a subir a por el... Este ahora mismo hay por el sur. Ahí en la pecha de Franco, yo río. Ahí es demasiado... ¡Ueh! ¡Quita! Tiene que haber alguna forma de subir a eso, tío. Que no se va a poner el puto cable. Cubrirme. Voy a intentar subir por el cable. Cubrirme. No puedo disparar desde aquí. No puedo disparar desde aquí. La toma por culo. O sea, a mí me cuesta más de un tiro y ellos de uno me matan con escudo y todo. Pues que le dan un mochazo ahí que te caga. Que no puedo disparar desde aquí, macho, con el tanque de los cojones. Tengo que buscar un sitio elevado. Voy a intentar un pecado. Envío de apoyo listo y a la espera. Se ha bajado un tío de un juego de overcraft y ha matado a cuatro alrededor mía. Él solo. Y los cuatro pegándole tiros ahí. Me va a decir que son un cheto. No. A ver. Mapa. No te muevas. No me muevo. Espera, te voy a poner en plano porque si no, no va a poder apuntar. Ya. No, apunta puedo apuntar de cualquier manera. Pero deja de mover un momento. Estoy haciendo barridos, eh. Tú dispara para el mismo lado y ya está. No llego. Voy a ver si puedo. No, el cañón no da para eso. Voy a ver si puedo pillarlos por detrás. A ver si hay algún acceso por detrás. Eso estoy haciendo ya. Pero por aquí hay con base. No. Eh, zona de combate. No. Tenemos que contarnos cómo estamos. Vamos a ir a la batalla. Es que encima la perra no engancha. O engancha, tío. Yo estoy disparando ahí a ver si doy algo. Pero realmente no sé a qué coño estoy disparando. No, tampoco. Yo hago barridos. Pego algo. Ah, por el que está bajando, ¿no? Por el cable. A ver si le podemos reventar antes de que quede por culo. ¿Puedo ir a pegar a mi avión? ¿A mi avión o no? Un avión o me cae pillado. ¿Por qué no? Si me ha desplegado un avión, ¿por qué no? ¿Por qué me queda pillado aquí? Ahora. hoy 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 a lanzar un pulso electromagnético ahora podemos hay que aprovechar para subir ahora hay que aprovechar para subir joder puta dios como vuela esto tarda un siglo normal que no podamos matar voy a cambiar a una vida más normalita ve ya hay el incóstero ahí arriba dando por culo ya por eso estoy subiendo aprovechando el ataque aéreo a ver si puedo hacer algo cómo está siendo asegurado hay unos lados tuya antes a tu espalda Lo he visto tarde. Me ha salido el enemigo avistado. ¡No, no, no! ¡Esto no va bien! ¡Han capturado un punto de territorio! ¡Ay, tu puta madre! ¿Qué arma llevas el hijo de puta? ¡Travíeme, que estoy aquí! ¡De mí, me! ¡Oye! Gracias. ¡Hemos capturado el sector Charlie! ¡Nuestros aviados están atacando, eco uno! Voy yo delante. ¡No, no me he quedado pillado! Por detrás, hay uno. Tenemos uno abajo. ¡Hijo de puta! ¿Cómo aguanta? ¡Pum! ¡Se la ha matado él! ¡Se la ha matado el amigo! ¿Dónde ha matado queda uno? Y cuidado que atina rápido. ¿Pero dónde está? ¿En qué parte? Tiene que estar entre las rocas, bajando la cuesta. Alfa, ahora está controlado. Ya, ya, ya. Ese lo he matado. Ese. ¿Qué ha hecho? ¡Ah! ¡Qué halagueado! ¡No puedo levantarte! ¡No! ¡Ahora! Gracias. Dios, 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 Dios. ¡No! ¡Mierdas! ¡Joder, es que hay tres! ¡Madre mía! ¡Hijo de puta! Aquí hace falta. Pues, como es un punto suyo, han salido en el punto. ¡Acabamos de tomar el sector delta! Bueno, han llegado otros. A ver si este se lo consiguió. No, se lo han fundido. Ahí va a llegar el helicóptero. Voy a subir con la ametralladora. Y ya está, toma por culo. ¡La buena! ¡Estamos a muerte! ¡La buena! ¡Qué va, no! ¡Ya está, ya estamos muertos! ¿Qué ha pasado? Ah, que estamos a uno. ¡Ah, la mierda! ¡1 a 11! ¡Ay, qué putada! ¡No podemos ganar! ¡Oh! ¡Qué penita! No, me ha quedado a nada, ¿eh? No, no, a nada. Perdón, estoy... ... tan sorprendido por vosotros. Pues sí. No estéis tristes. Estas cosas pasan a veces. No he estado nada mal. Voy a recargar a la nevera. ¡Ahora venga! Vale. Yo voy a tener que dejar Dampas. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho. ¿Qué, qué? ¿No me entero? Que ya es tarde. ¿Cómo que ya es tarde? ¿Qué hora es? Se me escucha así. Sí, se te escucha. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no puede hablar o qué? ¡Hola! A ver, costada me compí que no voy a estar pegando chichillo. ¿El que como? No, es que no te he escuchado. A ver, la tienda que... Para definitivo... Anda, ya, para que, para que, ni para que, ni para que. ¡Los,os,os,os,os,os,os,os,os,os,os,os,os,os,os... ¡Vá, cambia este! Uy, que le ha dado Ah, ya ha vuelto No sé, creo que sí Dice que habla bajito Dice que no voy a poder hablar Que la subnormal se acostó a dormir Ah, vale Bueno, pues nada Habla bajito y ya está Que te escuchamos Pero es que no puedo hablar Tampoco como bajo, vuelto ¿Por qué? Tampoco Tiki, Miki y la tía, ¿no? Bueno, en esta partida voy a ir con ametralladora todo el rato Para cambiar Joder, macho Ay, Dios mío Que un sábado te eche la peta Porque a las 10 y... A las 10 y 20 Se ha acostado Flipo Esa mujer no tiene vida, ¿no? Por lo que veo Que a las 10... O sea, a las 9 y pico se acostó A las 10 menos cuarto Más o menos se acostaría Madre mía No, no hace falta No, no hace falta Ya hemos enterado ¿Vamos a Delta 1? Vamos de tu quiera ¿Dónde está Delta? Que no lo veo Joder, guapo Joder, joder Vamos a atacar Eco 1 Hoy ya estamos aquí Ya están pegando tiritos Quiero coger el coche No puedo No, estoy en el coche No puedo Los enemigos tienen el sector... Objetivo asegurado Corre, 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 corre No permitáis que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores Están llegando Ahí están los cabrones Ahí está el helicóptero A la mierda Recargando munición Cuidado el helicóptero Nos ha llegado unos cuantos tiros Uh, te han reventado ya Dios, 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 Dios ¿Qué es eso? Tú 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 Mierda Por detrás, por delante Bonito Yo te ayudo No, estoy por lo menos te he podido revivir A ver si podemos hacer algo Coño, 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 coño Casi me revientan Tenemos uno aquí al lado Aquí tienes vida Que sí, que sí Pero estoy intentando que no me maten Madre mía, madre mía Qué locura Ay, 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 me han matado Hijo de puta Hay un francotirador en el puente Qué cabrón Ah, no, es con una ametralladora Me estoy instalando con una ametralladora Qué cerdo Mierda Ay, bueno Me hago morir Me he morido Uy, uy, uy Ser gilipollas Qué bien Qué bueno Vale, yo detrás En vez de abrirme el peracaida Me voy a soltar el aire ahí Venga, cáete Bueno Voy a estar destruyando Ya no Ya voy delante tuya Toma Dos Por el precio de uno Ah, ah, me están disparando No, vamos Avanzamos Voy a tirar por aquí A ver si veo algo Que estos son cabrones No, ya, 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 ya Bueno, pues las moscas te las reviento Ay, 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 ay Ay, ay Que me está disparando Gracias Víralo, ahí está Ojo de puta Es que están por todas partes Están por todas partes Me voy Me voy para atrás Dime un segundo Ahora todo el sector golpe Está controlado por los enemigos Dios, 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 Dios Coño, que había aquí uno Cuidado, cuidado Está justo detrás del seto Cuidado Cuidado No pasa nada Uy, tenemos por atrás Gente Hijo de puta Con un franco Hay dos Galón de ayudante Bien Voy con vosotros Así es Están asediando un objetivo Yo lo que hay aquí Uf, 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 uf Me he metido en todo el... Mira yo Bueno, me he llevado por delante Nos han matado, ¿no? Si es que aquí hay una pecha de tíos que flipan Uf, ya me están disparando Están dentro del edificio Sí, 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 claro No, me he puesto las botas Están todos aquí En la puerta esta Oh, mierda Uy, me ha salvado Oh, 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 oh Detrás no, detrás está Hijo de puta Me ha visto Qué cerdo Esta batalla está mermando nuestras vueltas ¡No! ¿Qué ha dicho Santi? A ti No me hace falta que me mate nadie Bueno ¿Dónde estáis, tío? ¿Dónde estás tú? Pues no, están... No, están quitando todo Que no, de revivir Están quitando todo la mierda, eh Bueno, voy con Santi Ya, yo voy a poner un bolso Ya te he visto No, pará aquí no Hemos recibido las fuerzas enemigas a la mitad Controlamos la mayoría de los sectores del campo de batalla Hemos capturado todo el sector Chami Uh, aquí viene un coche ¿Se ha retirado? O ha balado por los aires No Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Uh, uff, uff, uff Voy a recargar Subridme Un 300, uno trincón cagado A un 30 metros de minuto A un 30 metros de minuto Vale, parece que estaba recto, tío Uff, 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 uff Voy como se ha trago ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! Polo la ventana, ¿para qué coja más cobertura, coño? ¿Está revivido? No. ¿Qué coño? Si estás todo plagado de tío. Voy a cambiar. No, aquí voy a cambiar. La mierda. Voy a cambiar. ¿Qué has cogido? ¿Un coche? Sí, un coche. No hay otra cosa, tío. Que si no tardo cuatro horas años en llegar. Vale. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¡Cojones! ¡Qué hostia! ¡Dio! ¡Dio! ¡A tomar por culo! ¡Madre mía! Yo quiero un tanque... Bueno, pero acúchame. ¡Hostia! Hay un tanque en eco. Vamos a por ahí. Iniciamos el asalto en Delta 1. ¡Hostia! Que está ahí. Lo tengo justo delante. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! Es imposible. ¡Eran tres! Hay tres o cuatro tíos en eco. Uno. Están donde el monumento ese de piedra. ¡Joder! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me lo revientan! ¡Uf! 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 ¡Hijo de puta! ¿Cómo va? ¿Con un 9 milímetro? Que eso es un puto 9 milímetro más reventado. ¡No tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuidado con la tormenta! ¡Han asegurado el sector eco! ¡Las fuerzas estadounidenses han asegurado eco 2! ¡Uf! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Me han revestado! ¡Por arriba! ¡Uf! ¡Vántame, tío! ¡Uf! ¡No puedo! ¡Ya! ¡Hay alguien que me levante! ¡Oh, tiene la torreta! ¡Tu puta madre! ¡Menos mal! ¡Viene uno para acá! ¡A quitarle el sector! ¡No hay un control de un objetivo! ¡No! ¡Vienen! ¡Oh! ¡Vienen por todas partes! ¡Una tormenta! ¡Deberíamos irnos! ¡Están atacando uno de nuestros objetivos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Desde arriba nos han reventado! ¡Bien! ¡Vale! ¡Se lo ha llevado! ¡Y el listo se lo llevó! ¡Vale! ¡No hay un control de un control de un control de un control! ¡Vale! ¡No hay un control de un control! ¡No hay un control de un control! ¡A los enemigos no les quedan muchos recursos! ¡Están desesperados! aparte que aquí ya se han cansado de atacar voy para eco 1 también vamos a ver el puto hostia puta no lo he visto hijo de puta no no reviva cabrona aquí hay 4 o 5 que hace aquí arriba tío me subió con otro desde aquí no puedo disparar esta gente está muy lejos hay mierda me caí todo muerto yo creo que la habían matado al 50% esto no vamos ganando no? una pelu eso parece esa tormenta tiene mala pinta cuando un jetón venido para compensar el efecto esto vamos a atacar delta 1 que hace allí? ha tomado por culo de todo el mundo que ha pasado? oh hemos ganado las fuerzas estadounidenses se están retirando hostia pero por paliza chula perdón estoy tan sorprendido como vosotros no he estado nada mal chula chula machificación de patrulla 20 de 34 jajaja no pasan nada panquicida ahhh bien nivel 20 bien nivel 35 bien A ver, me darán ala pa' mi Mierda pa' mi A ver, dame algo Que subió el nivel ¿Qué ha dicho? Un cócter Ah, me atralladara Lista, ah, vale Y luego Recompensa rango de juego bloqueada, naval Ah, no, me va a hacer 64 Vale, pues nada ¡Ay! 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 ¿Qué te pasa de eliminación? Elimigo eliminada es ya toda de eliminación Veces que te han reanimado Y salud recuperada de miembros de equipo Uf, uf A ver, la recompensa amante de la naturaleza Bueno, pues nada A ver si sale A ver ¿Dónde vamos ahora? Espera Espera ¿Qué te pasa? Espera, espera ¿Otra vez ruptura? Hay que coger El eco El primero Sin pensarlo Sin pensarlo El helicóptero me lo voy a tirar allí ¿Vale? ¡Ay, Dios mío! Me lo voy a tirar allí Ten cuidado que el helicóptero con nada que haga Se va a tomar por culo No, no, yo me tiro del helicóptero No somos el enemigo que se esperan Pero sabemos lo que hacemos Pues claro que sí Buena suerte, dice ¿Qué pasa? No se van a tirar jugando Vamos a ver Mierda Nosotros somos defensores ahora Pues nada Ametralladora saco 5, 4, 3 Yo creo que he cambiado el modo de juego Sí, porque esto es a resistir Esto es avance Nos toca aguantar todo lo posible Se llama avance nivel 33 de las pelotas ¡Qué bien! Me encanta, me encanta Que empecemos así ¡Hostia puta, hostia puta! ¡Dios, Dios, Dios! ¿Pero quién está disparando? Ah, ya me han reventado Voy a cambiar a mi Ametralladora favorito Favoricha Están asediando un objetivo ¡Hijo de puta! Me cago en la puta Que los parió No ve, no ve Uy, 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 uy Cómo está sonando ahí ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡A tomar por culo el helicóptero de los jóvenes! Las fuerzas estadounidenses han atacado alfa 1 Voy a cambiar al lanzacohete aéreo Hay que estar en combate, no puedo Bueno, pues nada No puedo dispararle ¡Dios! ¿Quién me ha disparado? Pues está en un puto contenedor ¿Cómo coño me ha disparado? ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Cábol de la puta! Pues el helicóptero es este de los cojones, tío Sí, sí, venga unas hostias que flipas con los cohetitos ¡Hay enemigos atacando alfa 2! ¡Objetivo capturado por fuerzas estadounidenses! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo me he disparado! ¡Aquello está plagado! ¿Quién ha disparado, tío? Hay un franco tirado por ahí Allí a lo lejos, hijo de puta Están atacando a uno de nuestros objetivos Joder, tío, mi cabrón Que ese pilota Que te caga, ¿eh? El helicóptero Lo reventamos una puta vez Uff, me deja fino El puto helicóptero Otro puto helicóptero Cago en su muerte con los helicópteros A ver, ¿dónde está el helicóptero? Se va a entrar a la montaña Ahí, ¿le he dado? No sé si le he dado Algo le he dado Viene uno bajando Madre mía ¿Qué está pasando aquí? Vamos Joder, macho Es imposible Tal cantidad de tíos Que una locura Son 128 No, están rodeando por la cumbre Yo, yo Joder, ¿quién me ha disparado? ¿Qué está pasando? Joder, por detrás hay un overboard O sea Joder, macho Joder, macho Joder, macho Joder, efficiency Joder, smell Joder, shot Joder,ması 5-5 tirado alrededor y no me levanta ningún cabrón ¿Dónde? ¡Mierda! Me han reventado Hijo de puta la del Franco Joder, ya me he disparado otra vez Me han disparado, pero literalmente detrás de una piedra que lo he visto ¡Corre! ¡Tío, me han reventado! ¡Repíteme, revive! Es que el tío no vea Hijo de puta como pega Pucheto de mierda Joder, macho De manera ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡A la mierda! Son dos niveles 91 y 92 ¡Oh! Hijo de puta No vea, se ha llevado 20 por delante Un tanque ha venido por la bajada y no vea No se ha follado Fuerzas hostiles asaltando alfa 2 No me digas, no lo sabía Voy a cambiar al... Al de tierra Mierda ¿Se han levantado por lo menos? Sí Pero nos han reventado No, porque hay un tío ya... ¡Qué asco! Me quito el micro, si no me voy a parar de obrar Esto es una locura Esto es una locura Joder, no me da tiempo ni a preparar Otro franco Mierda Está en lo alto, cuidado Fue una locura ¡Pero, espérate! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Demasiada peña, tío! ¡Jajaja! ¡Uf! 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 Joder, en lo alto de la puta Vean, que nada más que nos quedan 381 No va mal, no va mal Pero como coño me pueda Otra vez, venga Otra vez Atenta, toma por culo Fuertas aliadas dirigiéndose a Alpha 1 Qué puta A la mierda Otro, a la mierda Oh, mierda Pero mira que Nos pillé por el lado ¿Qué pasa que no habláis? Hola Las puertas estadounidenses están atacando uno de nuestros objetivos Los enemigos han gastado la mitad de sus recursos Uf, 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 uf Coño, no me ha dado tiempo Ah, que nos has pillado por detrás Qué cerdo Joder, estamos los dos ahí Nos han reventado Me he frustrado, menuda pancha de Chet Jajaja Nada, pues hemos hecho una partida multijugada nosotros y ya está Y así lo sentimos bueno Jajaja Cojones ¿Ahora no puedo subir por aquí? Ah, sí Hostia Hostia Hijoputa, se la ha llevado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mierda, se ha ido Se tendrá que asomar En algún momento Como nos pillen En el objetivador Ahí está Disparadle, coño Mierda Vamos, vamos, vamos Nos lo quitan Vaya, no lo he tirado Mierda, exacto La toma por culo No puedo desplegar ahí Está a tope No Madre mía, madre mía Daño, se ha movido en el último momento Un carajo ahora Uf, 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 uf Que he volado Que me he disparado Joder, helicóptero otra vez a ti Es que hay que llevar Antiaéreo Porque si no Se revientan en cero coma Los cabrones ¿Dónde está el helicóptero? Encima tanque, a ver Bueno, pues ya está Se acabó el helicóptero Otro Está muy lejos Vale, desde allí puede subir Menos cabrones Están atacando Uno de nuestros objetivos Este es nuestro, coño Venga, ya aquí Coño, me está disparando, tío Desde allí tiene que ser De coño Joder, macho Vaya sitio Vas a buscar, cabrón Madre mía Hay un tanque también No, no, no Parece que nuestras tárticas funcionan Los enemigos están sufriendo No, no, no Somos hijos de puta Os saca ahora el cabrón Cuando le vean el tiro El cerdo Cerdo Bravo 2 Ha sido tomado por los enemigos Estamos asegurando el objetivo Bravo 2 No, no, no Uh, le dan toda la cabeza A la mierda del coche Te arruino la fiesta No, no, no No, no No ¿Qué no? ¿Qué he dicho? Pero hay que comer Bueno, voy a comer ala, van mataos y si y tu no? ya iré yo pero y en cuanto ponga la comida te aviso mmmm ay 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 ah ay 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 ah a la mierda si el mismo color va cambiando el mismo color voy a tener que cambiar, voy a al cohete de tierra es que no vean esta hinter lline de todo venga papá hay gran mano milita de cartón Ya que está aquí en el... ¡Ella delante nuestra! ¿Dónde? ¡Coño! ¡Se escapó! ¡Eh! ¡No te muevas tanto que no puedo! ¡Hostia! ¡Estás sembrada de todo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡A tomar por culo! ¿Cómo? ¡No vuelve para atrás! ¡Sigue para adelante loco! ¡Que nos revientan! ¡Madre mía! ¡Lo que había ahí metido! ¡Jajaja! 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 ¡Está buscando! ¡H ‫Khostia! Ve así, tío ¡¿Que te has buscado, eh? ¡¡¡A la petita Se me ha quedado pillado Ahí hay uno Me cago en todo Está disparando Hijo de puta Ya, ya, ya Ten cuidado Que ahí hay uno Que no veas como pega Otro menos Otro, uy Otro menos Hijo de puta Me ha matado Voy, 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 voy Corre Poteo cubierto Hijo de puta Madre mía Hay que si sube arriba, ven Reviveme Ah no, que te han matado también Que folgone Vamos a cambiar al otro Que tiene más mira Diez Esto 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 Hijo de puta No te he cubierto No te he cubierto No te he cubierto Oh Joder, quien me ha disparado Hijo de puta Que tío no ha tenido Socorro Socorrito Mierda Brabador No lo quitan No Está la cosa de esa Magic No veo nada ¿Veía algo por ahí? Uf Ahí había un tiro Uf ¿Te han dado? Sí, te han dado ¿Dónde coño está el tío? Joder, macho ¿Pero cómo pueden tener Tanto tío? Joder, me han sido Recargándolo Qué cabrón Uy Están atacando Uno de nuestros objetivos Vale, ya lo he oído Te he visto Hijo de puta No huyas ahora Son cerdos Hijo de puta Joder, puta ¿Quién te ha dado? Ya te han dado Ah, no Ahí está Joder, puta Ya me ha dado Dime Joder ¿Cómo me ha disparado? Hostia Nos han rodeado Aaaaaah 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 Mira, le quedan 150 160 ¿Dónde estáis vosotros? Madre mía Estáis del puto caballo Madre mía 150 Le quedan Conseguimos Que no haya El objetivo Uff Su puta madre No salga Cuidado El sector Sigue siendo seguro Las defensas Aguantan Están Cediando Un objetivo Joder, joder, joder 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 Tenemos tíos Tenemos tíos por aquí Por otro lado No están viniendo Ahora Joder 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 El puto tanque de los putos cojones putos, tí Joder Putos, putos, putos Joder coach Joder 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 No hay manera. ¿Cuánto les queda? A 331 todavía. Madre mía. Madre mía. Concentraremos aquí nuestra defensa. Proteged los nuevos objetivos. ¡Por fin! Uy, ya está. ¡Oh, de puta! ¡Oh, de puta! ¡Oh, de puta! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Oh, de puta! ¡Oh, de puta! ¡Oh, de puta! ¡Oh, de puta! ¡No! 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 Uy, por aquí hay gente. ¿Qué es eso? ¿Vas a comer aquí o qué vas? No me enfades, Cari. No me enfado, te digo. No te enfades. Pero te ha quedado la mierda, ¿por no venís? Pues no venís, pues ya está, es lo que hay. No me maltrate, Cari, no me maltrate. Ya me han matado. Si quieres algo más, te levantes y lo coges. Madre mía, madre mía la que hay aquí. Ah, mierda, se ha ido. Joder, venga ya. No, la verdad que no. Uf, dios, 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 dios. No, 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 no. Está todo plagado de torretas por todos lados, macho. Uf. Dios, no han reventado la pared. Dios, 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 dios. dios, 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 dios no me, no me, no me ¿está vivo o sí? vehículo, se fue vamos por culo, otro me va voy a recargar, cubridme con santi, con edu, adiós ¿ustedes no coméis o qué? para que preguntan si no comemos dice no, yo no y me dice que me dé una colleja ¿por qué? no sé, está en ti venga hijo, que te voy a dar de contra quita coño ¿se está grabando? sí, se está grabando venga, anda huevos cojones pierda, joder capidito, adiós, quiero respirar venga de verdad me están viendo le está grabando no es directo yo no puedo con esto, vamos le estoy dando de comer a vuestro amigo qué fuerte ¿pero es comida? papilla, le estoy dando papilla fruta batía ¿sabe? me parece muy fuerte ¿a que no te dejo respirar? venga, yo estoy entrenado vaya tela tiene cojones esto es porque te estás exportando y estás estudiando mucho y luego vas a practicar el vídeo que te mandé anoche así que ¿qué vídeo? el de la depilación pero la luz de la habitación la luz de la habitación la más aprobada o no? te iban a aprobar la luz de la habitación pues hijo, yo aquí en este cuarto con los chicos que es, no sé yo no, yo tampoco lo veo y ahora si tienes más hambre pues mira un alfajol de naranjita un mazapán y dos bombones chéritas gracias, ¿te parece bien? me parece tremendo pues me voy a ver la vez ya aprendí a buscárselo más incondiciones coño ¿tán trácalo y todo? ay, es que tengo calor ay, el pecho lobo ay, ¿verdad? que tal vamos a ver hijo pequeño me quedan en 89 no puedo levantar así ya está si a ti no les quedan pues cuantos les quedan de bueno, quedan un sitio más ya está como está la cosa aquí fatal por lo que veo ahí y es El puto helicóptero El puto helicóptero Es que no me has Gracias que sea Uh, un Franco ahí Solo necesito un segundo Hostia, un tanque, su puta madre Hola Mierda Igual tío, le quedan 28, no tiene encojones Van al saco, eh Aquí han 22 Los enemigos han asegurado un objetivo Charlie 2 bajo ataque Estamos atrasando Charlie 2 Olé, olé Tratado Habéis evitado que capturen el lugar Misión cumplida No lo he dudado para nada Me voy a 259 Otras son innatas Debíais seguir en el ritmo 32, 37 No va mal, no va mal Yo creía que íbamos a ser los últimos El que? El que? El que? El que? No lo he dicho El que ha dicho Y se ella off El que canta esa ska Y yo lo voy a decir Ya hala la niña Dile que paga cooperativo Dillo, directamente La niña La niña La niña La niña La niña ¿El solitario y el cooperativo? Si, eso ¿Seguro? Si ¿Cuál es? El cooperativo, pero que es ¿Tu patrulla y tu contras soldados de la IA? Mira, si eso ¿En serio? Para que parezca que somos buenos Exacto En conquista, ¿no? Lo que tendrán, no me da igual Lo que hemos jugado es avance, ¿no? Contra el robot, para que parezca que somos buenos Bien Jajaja 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 Estaba en el Discord Hablando por Discord Que ganas de pegarle un tiro a mi compi ¿Qué compi? ¿Qué dices? No sé por qué me habla Me habla, coño Pasito, pero habla Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga Venga Ahora vamos a parecer la hostia Vamos a ganarnos nosotros tres Nada más A ver Vamos a empezar por este Me voy a cambiar esta Y así voy subiendo Este modo lo uso yo para subir las armas Para... Mejorar... Para subir los... Los especialistas Y todas esas cosas Dos, tres partidas Están jugando contra jefes Gente muy viciada, tío Jajaja A ver No le agona Vaya por yo No le agona Vaya por yo No le agona Vaya por yo No le agona Vaya por un doubt Vaya por un doubt Vaya por dos Alonso Eh Le agona Summer Yo odio lo que hay aquí, mi tío ¿Qué haces yo? Yo Los enemigos ahora controlan el sector eco Adiós Y yo como aguanta, ¿no? Ya está Viene un vehículo por allí Si no les detenemos tomarán todos los sectores Viene un vehículo de frente ¿Ahora qué? Ahora te sientes bueno, eh, Santi No, 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 no No le hago nada con esto ¿Qué me ha disparado? ¿Qué me ha disparado? Allí Yo otro Madre mía, qué pacha de reventada estamos haciendo Ahí era el lateral No veo Nada mía Adiós No paro de lanzar a granada Ja, 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 ja No paro de lanzar a granada No paro de lanzar a granada No paro de lanzar a granada Tenemos que empezar a asegurar sectores Los enemigos controlan la mayoría Oh, esto está minado ahora Dios Te vas a sacar la maestría en tanque ¡Hala! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Ah, ya he pasado un coche! ¡Joder, macho! Ahí va otro No, no, que te he dejado uno atrás Y nos va a reconquistar Detrás Va Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Ahí Coño, otro Por ahí detrás hay uno O había, no lo sé Ya no estoy seguro Yo creo que ya está No, no, espérate ¡Dios! Fuera Ahora creo que sí Que ya está limpio Ahí uno ahí Ahí está No vea No me queda nada Yo creo que ya está Uh, este es jodido Lanza misiles En Olagona Cabrón Se escapó A la mierda Están atacando uno de nuestros objetivos ¿Y cómo lo que hay aquí? Oh Ahí en la habitación No está metido Ya está Ya está cansado Y tira para adelante Venga, vámonos Han perdido tropas y equipamiento Están al 50% Los enemigos están atacando uno de nuestros objetivos ¡Vamos! ¡Qué pasa! ¡Uf! ¡Dios! Un montón aquí ¿Te has bajado del tanque para que te vayas, cabrón? ¡Ja, ja, ja! Nuestras fuerzas controlan la mayoría de los sectores Casi todos los sectores están asegurados A ver, ¿qué me cojo? Vamos a esto, a ver qué tal los demás Uno de nuestros objetivos ha suplido un ataque No hemos perdido esto El sector Bravo está en manos del enemigo ¡Uff! Madre mía, ¿cómo pueden dar esta gente? No, va a tomar por culo He volado Qué difícil es manejar un helicóptero, macho A ver, vamos a probar un vión Yo con el helicóptero yo no tengo cojones, ¿vale? A ver, voy a coger un avión ahora Acabamos de tomar el sector Delta La mayoría de los sectores ya están en nuestro poder Sí, también es fácil, sí Más tela Bueno, pues nada Hostia Madre mía Controla mi sector Charlie Están atacando alfa, ¿eh? Están atacando alfa 1 Envío de apoyo disponible para cuando lo necesites Objetivos en eco asegurados Controlamos el sector Ya está Vale, vámonos Hostia Madre mía La que hay aquí La mayoría de los sectores están bajo nuestro control Los enemigos están atacando uno de nuestros objetivos Un enemigo ha sido derribado Derribado Relax Vale Ya está Vámonos Juuu A ver, mapa Vale, vamos bien Corre, corre, corre Ya está ¿Has visto que es fácil, eh? Qué diferencia Opa, toma Toma Somos unos cracks Patrulla, la número uno Pues yo llegué a perder Uy, casi sobre el hielo